Otra vez por no pretenderme en tú No digo lo que siento No lo quiero, debo escapar Solo quiero irme lejos ¿De dónde estás tú? Quiero no inventarlo Quiero acostumbrar Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Solo sé que es mejor lento Y no sientes lo que siento No lo quiero, debo escapar Solo quiero irme lejos ¿De dónde estás tú? Shut up, shut up, shut up Shut up, shut up, shut up Vaya, 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 vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!